Un breve, una breve reseña de su vida. Pibe, vas a trabajar con este. Le había dicho Néstor Kirchner a Alberto Nisman cuando le presentó al misterioso y más importante agente secreto que tuvo la SIDE durante más de 40 años, Antonio Horacio Estiuso, alias Jaime. Ingeniero de 61 años, divorciado, fanático de la tecnología, Estiuso ingresó en la SIDE en diciembre de 1972 como un simple empleado sin rango hasta convertirse en el hombre más significativo del servicio de inteligencia argentino de todos los tiempos. Conocedor de los mayores secretos de gobernantes, empresarios, periodistas y jueces, Estiuso saltó a la fama gracias a su cercanía en la causa AMIA. Por esta, logró conseguir mayores contactos con el FBI, la CIA y el Mossad Israelí, quienes lo consideran un excelente espía. Ex director de operaciones de contrainteligencia de la SIDE, Estiuso se manejó siempre con la impunidad de sentirse intocable. Nadie se animaba a meterse con él. Políticos y empresarios le tenían un respeto casi temeroso por la información que manejaba. Experto en pinchar teléfonos, rastrear celulares, hackear computadoras y realizar escuchas, Estiuso siempre supo manejarse desde la oscuridad, pero con el aval que los gobiernos le brindaron. Su cara y su identidad fueron un misterio durante décadas, hasta que en julio de 2004, el ex ministro de justicia Gustavo Vélez expuso en televisión una foto de la gente y apuntó a la Secretaría de Inteligencia como responsable de su salida del gobierno. El resultado de semejante osadía fue que Vélez debió enfrentarse a un juicio acusado por revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, por el que finalmente fue absuelto. Pero no le fue gratis. El enfrentamiento público con Estiuso le valió a Vélez la propia extraditación de biórisas del país para proteger su vida y la de quienes lo rodeaban. Estiuso siguió intocable en su cargo. El agente fue el principal aliado de Nisman en la búsqueda de información para esclarecer el mayor atentado en la Argentina, el del AMIA, y pasó a ser un hombre de confianza de Néstor Kirchner y un enemigo público de Cristina Fernández. Estiuso y Nisman fueron respaldados desde 2004 por el expresidente y luego por Cristina, en la pista iraní. Querían afianzar la relación con los Estados Unidos e Israel. Pero cuando Cristina cambió de aliados, se acercó a Irán y firmó el memorando, el ex agente y el fiscal decidieron tomar distancia del kirchnerismo. Estiuso logró mantenerse en el servicio durante décadas a pesar del gobierno de turno. Pero a fines del año pasado, Cristina decidió remover toda la cúpula de la SIDE, decisión que también provocó el alejamiento de Jaime Estiuso de la Secretaría de Inteligencia. Por ese motivo, es que el gobierno especula que el ex agente podría estar detrás de la denuncia de Nisman contra la presidenta de la nación. Lo cierto es que aún afuera de la SIDE, Antonio Jaime Estiuso es el agente más poderoso que tuvo toda la historia de la Secretaría de Inteligencia. Y es por eso que dentro o fuera del gobierno sigue siendo el hombre más temido por todos.